¿Cuál es la oportunidad de tener validación ciudadana? ¿Cuál es la oportunidad de hacer? Creo que vale la pena. Vivimos en un sistema de democracia en donde todos libremente depositamos nuestro voto y elegimos a nuestros gobernantes. Entonces, como hemos dicho coloquialmente, la cancha está pareja. Creo que es una buena opción.